Un equipo de especialistas del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Santiago llegó en las últimas horas al sector de Paniagua en la comuna de Santa Cruz para dar inicio a los peritajes ordenados por el Ministerio Público tendientes a establecer si en la construcción de los departamentos de la población 26 de septiembre hubo algún grado de negligencia. Hay que recordar que varios de ellos sufrieron serios daños estructurales durante el terremoto causando la muerte de dos de los vecinos. El procedimiento fue encabezado por el fiscal que indaga el caso, Víctor Bobadilla. El profesional sostuvo que los resultados deberían estar listos antes de septiembre. El día de hoy se han constituido peritos de la CRIM Central de la Policía de Investigaciones junto al equipo investigador que está trabajando también en este caso conformado por personal de la PDI con la finalidad de evacuar un peritaje al edificio colapsado donde fallecieron dos personas con motivo del terremoto con la finalidad ya de revisar desde el punto de vista estructuras, materiales utilizados, su concordancia con las especificaciones técnicas que para la época se dispusieron en la construcción de este conjunto de departamentos y obviamente ahí arrojar las conclusiones que nos permitan ir orientando esta investigación. Lo que se ha conversado con los peritos, verificar hormigón utilizado, los fierros para la estructura del edificio, las mezclas con las cuales se fueron pegados los bloques de ladrillos utilizados, etc. Por su parte el subcomisario de la BICRIM San Fernando, Néstor Becerra, dijo que el objetivo fundamental del procedimiento es determinar fehacientemente por qué se produjo el derrumbe y establecer si hubo o no responsabilidad de la empresa que construyó los departamentos.